Suavemente Yo quiero sentir tus labios Suavecindome otra vez Suave, besa, besa Suave, besame un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otro ratito Suave Pequena Echate pa' ya Suavemente Besame 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 Suavemente Pésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Pésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Besame 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 Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Besa, besa Besame un poquito Suave Besa, besa, besa Besame otro ratito Suave Pequena Suavemente Pésame Suavemente Pésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente Pésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave Pésame Pésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Besa, besa Pésame un poquito Pésame, besa, besa, besa Pésame otro ratito Suavemente